Música Amigos productores, bienvenidos a una nueva edición de Solo Campo. Música Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras, estamos en Las Parejas, provincia de Santa Fe. La empresa Ombú, Sociedad Anónima, ha reunido a todo el equipo técnico y de ventas para analizar un poco lo que fue el año pasado, cómo se presenta este año, en un momento especial de la fábrica que acaba de cumplir 30 años. Horacio Carlacchiani, director de Ombú, gracias por la invitación. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes también por estar acompañándonos y bueno, la idea era después de estar un año con la bendita pandemia, estando un poquito falto de reuniones, si bien toda información se puede pasar, pero no es lo mismo que tratarla directamente y a través de la formación en Ombú de un departamento, diríamos, un área nueva que es la de marketing, bien para ver la imagen de Ombú con los concesionarios, ver el sistema de postventa, mantener un postventa mucho más activo, formar distintas unidades como de negocio también, porque quizás la variedad de productos que tenemos nos trae ciertos inconvenientes que muchas veces no tenemos la llegada que el cliente requiere, y eso para nosotros es una preocupación, porque indudablemente estamos relacionados y no tenemos que estar muy conectados con los clientes. Así que la formación de este departamento da lugar a este tipo de charlas, a este tipo de reuniones, si bien hoy por hoy paramos toda nuestra línea de venta, pero creemos que es mucho más importante empezar a tener una ida y vuelta de información que nos va a permitir, así mismo, mantener a los viajantes nuestros con información y recibir de ellos también lo que están pasando ahora, lo que está pasando hoy en la calle, ya que se ha estado viajando últimamente y eso es muy, muy importante. ¿Cómo fue el año pasado? ¿Qué balance hicieron? ¿Cómo están transitando este 2021? Más allá de lo sanitario, de lo que tiene que ver con la salud, ¿qué complicaciones les trajo a la fábrica esta pandemia? Bueno, la pandemia, yo no sé si la pandemia o el país, Argentina siempre se comporta de maneras extrañas, raras, que dada la circunstancia nos es muy difícil poder planificar o organizar un año. Cuando iniciábamos el año pasado, hasta el último íbamos, fuimos a la Espoagro, recuerdo con una, sinceramente con muchas dudas en cómo iba a ser el año, pensábamos que ahí iba a tratar de reflejarse lo que iba a pasar, bueno, nos tuvimos que ir un día antes y indudablemente después trajo todo eso, incertidumbre, dudas y también se la trajo al productor en qué podía estar invirtiendo ante una cosecha muy buena, en general en varias zonas, por supuesto siempre hay aquellas zonas que no se han destacado, pero no sabiendo en qué invertir, con algunas dudas en cuanto a qué pasaba con el silo que estaba en el campo, con qué podía pasar con el bendito dólar, entonces ha hecho que han tenido inversiones que indudablemente también, al estar parada la fábrica casi dos meses, al empezar todo, cumplir un nuevo ciclo de producción, se han habido ventas que no han desbordado y verdaderamente fue marcando un atraso en el cumplimiento y que todos pensábamos que quizás iba a ser por un momento esa venta, pero se mantuvo en el correr del tiempo y todavía por lo menos en los dos primeros meses, hasta febrero y marzo, se ha mantenido de una manera que nos está trayendo duradamente muchas, no dudas, sino mucho incumplimiento en los compromisos, tratando la empresa de llegar a todo y formar grupos de gente, grupos de trabajo para tratar de cumplir con todas esas ventas que se han hecho ya con su demora correspondiente, pero a su vez, sinceramente, pidiéndole la disculpa a los productores y a todos, sinceramente estamos con una demora. La Argentina siempre nos tuvo de esta manera, nunca se dio un año tan fenomenal en ventas, no quiere decir que muchas veces eso sea la solución, pero todo cierra dentro de un número y una realidad. Pero bueno, lo que ha pasado, hemos acomodado nuestra línea de producción, pero a su vez, toda la bendita pandemia trajo un problema también a todos a estos proveedores que también lo han complicado, lo siguen complicando y bueno, no tenemos muchas respuestas muchas veces a lo que necesitaríamos tener. Pero un poco todo esto, esta reunión, todo esto ayuda a que realmente se avance y se esté viendo qué es lo que se va a hacer a futuro. ¿Esto es tanto para la línea de producción agrícola como para remolques, oración? Mirá, lo que es máquina agrícola quizás es más de época y es más corto porque tenemos la cosecha muy cerca, ya se ha empezado con lo grueso, o sea maíz y estamos con soja ahí, es más un futuro más cercano. Quizás lo más inentendible es lo que ha pasado con la línea de remolques que ya con demoras bastante largas siguen también a hoy. Hoy las fechas de entrega están muy claras y se van a cumplir, nos costó reacomodarnos un poco, pero hoy tenemos fechas claras de entrega y el productor sigue todavía apostando un poco al producto y esperarlo a la fecha de cumplimiento. La floricultura en Córdoba puede constituirse como una actividad productiva sustentable que contribuya a la generación de empleo. En la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Córdoba se presentó el proyecto educativo y productivo Obispo Trejo Florece. El propósito de esta iniciativa es promover nuevos emprendimientos familiares que generen empleo, logrando así un mejor desarrollo territorial. Para nosotros es muy importante este reconocimiento, especialmente para las mujeres que han llevado adelante el proyecto y para uno que apuesta a estos proyectos productivos que hoy en día tanto necesitamos en un contexto de pandemia ha sido para todos muy beneficioso porque hemos tenido 20 y pico de personas en ese lugar trabajando, empezando de cero, obviamente con el acompañamiento de la Facultad, de las ingenieras, con su equipo. Bueno, como hace 5 años venimos tratando de poner este tema, digamos, un poco en un tapete de lo que es la Facultad, el tema de la mujer en el agro y con todo lo que eso implica, implicó siempre históricamente, con el objeto de mostrar que tenemos que trabajar incluso los hombres en la equidad de género, hacer lo que esté a nuestro alcance para que eso suceda, poder brindar igualdad de oportunidades, que es un poco lo que me motiva siempre y bueno, que uno ve, que conoce amigas o hijas, que los padres les dicen, no, no estudias estas carreras, que son de agronomía. Bueno, hoy también algo histórico, este año, más mujeres que hombres se inscribieron en nuestras carreras. Eso también tiene que ver con las nuevas carreras que hemos implementado y que a su vez es un aliciente, ¿no? Porque son carreras que apuntaban y ese fue nuestro objetivo en su momento, a generar valor agregado, trabajo genuino. Imagínense que esto va a ser llevado adelante mayoritariamente por mujeres y eso es arraigo, digamos, es desarrollo, es arraigo y es lo que Córdoba está necesitando y nuestro sector estaba necesitando. Así que bueno, saber que las mujeres empezaron a hacer lo que les gusta, desarrollarse en tu vida en algo que te gusta, realmente es importante. Quédese con nosotros. En NOVA, agregamos valor a nuestros productos con investigación, desarrollo y nuevas tecnologías. Potenciamos el rendimiento protegiendo a cada planta. En NOVA, sumamos calidad a tus cultivos. Nueva tolva autopropulsada con S, equipada con inoculador y cinta transportadora. Se opera a control remoto y reduce costos. Tres máquinas en una, acoplados con S. 60 años fabricando calidad. Laboratorio MicoFoss. Recupere y mejore el suelo de su campo. Laboratorio MicoFoss. Más de 25 años en el desarrollo de fertilizantes biológicos. Soagro, siempre junto al productor agropecuario. Distribuidor Basf, Nufarm, Helm, FMC, Rizobacter, Shara, Stoller, Casa Central, Carcarañá, sucursales Montes de Oca y El Trébol. Sumit Agro, te invita a entrar a una nueva dimensión en control de malezas difíciles. Presentamos FIRST, la más completa solución para malezas resistentes con el mejor perfil ecotoxicológico. FIRST, de Sumit Agro. Tecnología japonesa líder. Hoy, más líder que nunca. Te equipamos con tecnología y construimos futuro. Te brindamos confianza y construimos trayectoria. Sumamos solidez, innovación y cercanía y construimos tu Metalfor. Metalfor, el valor de estar cerca. AgroNorte, concesionario oficial John Deere, brinda soluciones agrícolas a productores y contratistas a través de puntos de ventas en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Visítanos y viví la experiencia John Deere. Abrimos un nuevo espacio en solo campo con nuestras cámaras. Estamos en San Genaro, en nuestra ciudad, en la zona de los campos de La Lorilla, en este caso de la familia Patarca, elegido Damián Escaraboti nos saluda. Y bueno, Damián, cosechando soja aquí con parte de la familia. ¿Cómo te va? Así es, buen día. Sí, sí, llegando al final de una campaña un poco dura, la verdad, atravesada sobre todo en el invierno y parte de la primavera por una sequía importante, digamos, con varios meses con muy pocos milímetros en el invierno que hizo que recarguen muy pocos los perfiles. Y bueno, se arrancó y en octubre, bueno, fue donde empezó medianamente a llover, donde tuvimos lluvias muy parecidas a las de la media. Pero bueno, después, noviembre y diciembre lo pasamos relativamente bien. Diciembre fue un mes que en general, salvo algunos lugares que llovió algo menos, pero también fueron lluvias similares, algo superior a la media. Y enero, bueno, también, si bien espaciadas en el tiempo, con muchos días entre una y otras lluvias, fueron, digamos, meses donde llovió medianamente bien, que después, hacia febrero y marzo, sí, se dieron prácticamente lluvias del 50, del 40% de la media de los valores históricos de acá de la zona. ¿El rite también? Rinde, bueno, acá particularmente estamos en un suelo clase 1, serie claso, muy buen suelo. Está rondando los 4.000 kilos de soja, es muy bueno. Si bien se ve algún recorte de la sequía, como te decía, hubo zonas mucho más críticas donde, sí, tenés el mismo suelo, rinde de 3.000 kilos, de 2.800 kilos, pero, digamos, puntualmente acá donde estamos parados, un antecesor maíz, de primera, también eso habla también, buen antecesor tuvo, campo que se viene rotando con una rotación, vamos a decir, de las más tradicionales, de trigo soja, maíz soja, esta es una soja de primera, como decía, una, diría 43.09, un grupo 4, digamos, que anduvo, o sea, por lo que estamos viendo, anduvo muy bien. Y también, si el tiempo acompaña, ¿cuántas hectáreas más o menos, o qué porcentaje falta de levantar de soja de primera en la zona? Bueno, realmente se empezó ahora, y con grupos 4, yo creo que va a ir, va a ir muy rápido, es una campaña que se sembró, como te decía, eso que llovió de golpe hacia fin de octubre, se sembraron muchos lotes en las mismas fechas, y esto hace que la cosecha, digamos, vaya bastante de golpe. Yo creo que acá en la zona, en una semana, se deberían estar cosechando alrededor del 50% de los lotes, por lo menos, más inclinado a los lotes de primera y en campos buenos, que se usan ciclos más cortos, y sí, seguro, hacia, digamos, diríamos que más hacia fin de mes, va a ir avanzando hacia los lotes un poco más, digamos, inferiores, y ciclos más largos de soja. Pero me atrevería a decirte que rondando de acá, porque anuncian lluvia, eso también va a hacer acelerar a alguno más que otro el tema de, digamos, de las cosechas, que alguna soja que esté próxima a cosechar, se va seguramente, habiendo máquinas, se va a cosechar. Consuelo Campos, estamos en Las Parejas, visitando a la gente de Ombu, que ha reunido al equipo de ventas, Horacio Carlacchiani, director de Ombu. Horacio, gracias por recibirnos, te sacamos un poquito de la reunión. Han cumplido 30 años, ¿cómo está la fábrica hoy? ¿Cuánta gente está trabajando? ¿Cuántos integran la familia de Ombu? Bueno, pasaron 30 años rápidos, empezamos con 12 o 15 personas, hoy estamos llegando a 510, 520 personas en general, con todo ese grupo de Ombu, lo que es Ombu directo, no contamos en eso lo que hacemos con terceros, empresas que nos trabajan para nosotros, y siempre lo hemos visto con Orlando y con Leandro, siempre mirando hacia adelante, ¿no? Creo que hoy por hoy la empresa va a empezar a atravesar, a juntarse con otro tipo de asesoramiento, que lo estamos haciendo, para llevar, ir hacia un lugar, hacia una estandarización, que nos haga por lo menos estar un poco más tranquilos y un poco más estables, ¿no? En cuanto a la inmensidad, sí, de la empresa. Creemos que ampliarse mucho tampoco no es conveniente, la situación, el país nos ha llevado a eso. Oigan, el amo todavía aquellos tratos directos que hemos hecho cuando empezábamos, ¿no? Pero que casi hoy es casi imposible, pero bueno, la empresa quizás está empezando a hacer, a juntarse con gente donde recibimos asesoramientos continuos para saber hacia dónde se va a dirigir. La empresa está firme, está bien, creemos que hay algunas cosas que cambiar, indudablemente al tener tanta variedad de productos, siempre hay algunas cosas para escuchar, atender, siempre lo hemos hecho en Ombú, siempre hemos escuchado el consejo del cliente, del hombre de campo, del contratista, de todo el transportista, siempre estamos muy atentos a todo eso, a eso no vamos a cambiar seguramente, pero bueno, sinceramente, cuando la empresa es tan grande, hay que pensar también en otras cosas, ¿no? ¿Dónde crees que está el techo más arriba, en la parte de agrícola o en lo que es remolques, transporte? Mirá, es difícil, habría que ver por qué iniciamos cada cosa, nosotros empezamos con máquinas agrícolas, porque veníamos de una empresa de máquinas agrícolas, y era lo que conocíamos. Después, el asesoramiento, el acercamiento de distintos ingenieros, en el caso de Norberto Sellentales, quizás que iniciemos la parte de remolques, y con un panorama en donde, verdaderamente, cuando preguntábamos en ese momento qué podía estar ocurriendo en el país, año a año se trata de cosechar más, porque es el futuro alimento, y en la Argentina los trenes no iban a funcionar para trasladar, era fácil darse cuenta que el remolque iba a ocupar, y ocupa hoy un lugar importante, después hubo que acomodarse, y como cualquier cosa, la ley, los problemas de los camiones, todo, pero bueno, el panorama era ese, cuando buscamos, cayó la venta de maquinaria agrícola, buscamos en qué ocuparnos, y vimos que el tema del servicio, el tratamiento del residuo, es muy importante, y quizás en el país no hay tanta competencia, entonces nos volcamos también a esa parte, al hacerlo todo de la misma empresa, casi con la misma parte técnica o dirección de la empresa, nos trajo a comprar, que cuando ocurre estos fenómenos de venta en todos los rubros, nos trae el inconveniente que antes te mencionaba, siempre estamos pensando en las tres líneas, siempre en cómo nos vamos manteniendo, o cómo nos vamos incorporando tecnología, las líneas son esas, es decir, seguir en los rubros de maquina agrícola, muy firme la línea de remolque, en donde actualmente estamos ocupando el segundo puesto en venta, que no es para una empresa casi nueva en lo que es remolque, nuestros colegas ya hace muchos años, que están en el rubrico, no sé, quizás, o tienen clientes ya un poco más de cada marca, pero quizás hemos conseguido un producto sinceramente muy importante, así que, y en las líneas de lo que es servicio, el tratamiento de residuos, el tratamiento de esos residuos, lleva a que los compactadores sean un producto, que también requiere hoy de una incorporación de tecnología, que realmente se está trabajando mucho en eso, es lo que tenemos, si hoy por hoy estamos viendo variedad de cabezales, ampliarnos en cabezales, hacer quizás una embutidora de un modelo un poco más, más que sea de época, las tolvas, tenemos la tolva de 35, que hemos conseguido un muy buen producto, con el modelo CRB hemos avanzado mucho, así que, seguimos en esa línea, ¿no es cierto?, siempre tratando de avanzar, de estar estudiando, estudiando qué es lo que el producto va a necesitar. ¡Quédese con nosotros! En instantes, volvemos con más Solo Campo. Nueva embutidora de forrajes Metabel, ágil, práctica, robusta. Metabel, Colonia Belgrano, más de 30 años al servicio del campo argentino. Nuevo camión DFM 1064 para 6 toneladas, y JMC N900 para 4 toneladas, ahora financiado al 17% anual. Oreo Hermanos. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde los primeros somos. Grupo Asegurador La Segunda. Worms, insumos orgánicos para el sector agropecuario. Agropecuario. Worms, conciencia natural. Los invitamos al curso de posgrado en agronegocios. Brindamos una visión integral sobre el mercado agropecuario para adecuarse y entender los constantes cambios en las reglas de juego del sector. Nos acompañan sus máximos referentes, Salvador Di Stéfano, Antonio Ochoa, Carlos de Chepare, Diego Palomeque, Andrea Gentile, entre otros. El curso es anual y dura de abril a diciembre. Lo ofrecemos en metodologías a distancia o presencial en la ciudad de Rosario. Obtene un importante descuento por inscripción anticipada. Para más información, visítanos en www.agroeducacion.com barra posgrado. Sumate a Agroeducación. www.agroeducacion.com Somos Acron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia, para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Acron. Siempre Acron. Sembradora Monumental Air Drill Otro producto de Achille y Batista Nueva generación en sembradoras Comercial Borio. Una empresa familiar que echó raíces en todo el país. 30 años junto a New Holland. Más de 600 cosechadoras y 900 tractores vendidos. Somos un equipo al servicio del cliente, acompañando el crecimiento de agroproducciones Torresi. Comercial Borio. Rosario. Santa Fe. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. Con Solo Campos estamos en San Genaro, zona de la Lolilla. Damian Escaraboti nos recibe. Damian, se está cosechando la soja de primera, pero queremos que nos hable también de los otros cultivos. Soja de segunda, cómo estuvieron los maíces, qué queda por levantar de maíz. Bueno, de lo que es sojas de segunda, fueron algunas algo más golpeadas, digamos, ya de que por sí tuvimos tribos bastante por abajo de los valores promedios, digamos, golpeadas por la sequía y por una helada muy fuerte en septiembre. Pero, digamos, la expectativa, bueno, en general no es hacia mucho mayor supercibicio de trigo, si bien el precio del trigo está en dólares por tonelada, está bueno y quizá los dobles cultivos por ahí, tanto hoy trigo, soja y lo que es maíz, de primera, por ahí son los que, por ahí mejores valores tienen hoy en la renta y es probable que trigo se mantenga y por lo menos acá en el barrio, en la zona, digamos, que no es una zona triguera por excelencia. Ya te digo, maíces fueron buenos en general y creo que se va a hacer, maíz va a ampliar un poco la superficie. Ya te digo, trigo, algunos te hablan de que baja, pero depende también de lo que llueva. Si tenemos un abril muy lluvioso y los perfiles se recargan definitivamente, por ahí va alguno más se va a agregar al trigo, que me parece que es una carta interesante. Tenemos mejores precios que el año pasado en esta fecha de trigo. El maíz se levantó todo, ¿se sembró el maíz de segunda aquí en esta zona, Damián? Sí, se sembró, quizá algo menos que otras campañas, depende del lugar, porque, digamos, algunos por esperar se fueron a maíz tardío, pero, digamos, es una zona que, en general, se siembra algo más de maíz temprano, vamos a llamarle, y, digamos, el maíz de segunda, o a veces el tardío, que son dos cultivos, digamos, uno que viene atrás de otro y otro que no, digamos, por ahí se lo usa como herramienta. Este año, con esto de las lluvias escasas, algún lote pasó a tardío, digamos, y los de primera, prácticamente, están todos cosechados, algunos, algunos esperó por humedad, pero, digamos, hay un avance, diría, de más de la mitad de los maíces de primera, que algunos se pasaron a soja, viendo esto del clima, de que las sojas están buenas, prefieren abandonar unos días del maíz y seguir con soja de primera. ¿Rindes? Rindes, bueno, de todo, de los campos más flojos, rondando los 6.000 a 7.000 kilos, lo peor de todo, campos clase 3, 4, a, diría, 10, 11, hasta 12.000 kilos, los campos mejores, y, y por ahí hasta mejor rotado, mejor fertilizado. Con su locampo estamos en las parejas, Ombú ha convocado a toda su fuerza de ventas para analizar un poco cómo encarar lo que queda este 2021. Norberto Serentales es director de la empresa y responsable de la parte de transporte. Norberto, bueno, ¿cuáles son los objetivos de este encuentro? ¿A dónde apunta Ombú en tu rubro para este año? Bien, lo objetivo de esta encuesta es acercar y difundir, toda la parte técnica hacia nuestro cuerpo de ventas, actualizarlos en las modificaciones que hay tecnológicas, en el caso del campo, y del remolque también, pero el remolque fundamentalmente ha cambiado en el año 2018 la legislación. Eso permite llevar de 45 toneladas brutas hasta 55 toneladas y media, y los vitrenes que son de 75 y 60 toneladas brutas, en el año 2018 la legislación. También se modificó la altura disponible, que antes era de 4'10, ahora es de 4'30, no así el ancho máximo a transportar, que es de 2 metros 60. Acá nos hemos encontrado, estamos difundiendo, cambiando opiniones, es la primera de muchos encuentros de esto que va a hacer Ombú, porque hoy, digamos, la pandemia también modificó un poco la forma de comercializar, de transmitir conocimientos y, bueno, hoy también está el comercio online, en fin, también Ombú está trabajando en una reorganización muy importante, porque somos 530 personas aproximadamente, en las tres unidades de negocio que la empresa tiene, que es Transporte, la cual yo dirijo, Máquinas Agrícolas y Higiene Urbana. Entonces, hoy es imprescindible la comunicación, el trabajo en equipo para poder llevar adelante semejante emprendimiento, ¿no? No, sin duda. Y el transporte, con las modificaciones, ha hecho que el negocio crezca, que haya más posibilidades de venta, y, bueno, eso los ha obligado a ustedes a poner más metros cuadrados, más gente y más tecnología al servicio de esta parte de la fábrica. Sí, sí, hemos incorporado personal de planta, operarios, supervisores, ingenieros también, profesionales. Hoy todo eso tiene que estar cuidadosamente controlado y vigilado. La posibilidad de llevar más carga bruta ha hecho que se diseñen, que haya que rediseñar estructuras, incorporación de aceros especiales, que si bien permiten aligerar un poco los equipos, o sea, lo que se llama la tara, que también se ve mucho en la parte de la venta. Bueno, también tenemos un importante desarrollo en lo que son cajas sobre camión, cajas rockeras. Estamos en contacto permanente con las terminales de camiones, como Volvo, Ibeco y otras más. O sea que, aparte, el transporte sería acoplado, semirremolques, cajas. Hacemos equipos especiales también. Este ha sido un año excelente, donde estamos sobrevendidos, todas las fábricas. Y en Bu, si medimos la performance, o sea, como si fuera una tabla de posiciones en un deporte, se mide por unidades entregadas al mercado, o sea, unidades patentadas. Ombú ocupa el segundo lugar en este momento, Remolques Ombú, Sociedad Anónima, sobre un total de 70, 80 fábricas. Algunas muy chiquitas, pero lo cual es, seguimos adelante, ¿no es cierto? Eso hay que medirlo también, de que lo que entreguemos, no solamente es hacer cantidad, sino hacer calidad, con responsabilidad, con buen servicio post-venta, que eso cuidamos mucho. Auspicia Cabanellas y Compañía, Molinos Harineros, 135 años en la industria molinera. Cabanellas y Compañía, Maciel, Santa Fe. Agroprofesional, consultora agropecuaria. Asesoramiento técnico y gestión profesional de empresas agropecuarias. www.agroprofesional.com.ar Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar Rinsu, negocios agropecuarios. Distribuidor oficial Semillas Pioneer para toda la región. Asesoramiento agronómico. Rinsu, negocios agropecuarios. Carcarañá, Santa Fe. Hace 10 años, nacía MacroCet. Entendiendo que todo grano que llega al puerto, comienza desde una buena semilla. Somos Luis Dreyfus Compañía. Pulverizadoras Cia de Pla. Un pack de tecnología inteligente para potenciar tu trabajo. Pla, el valor de crecer juntos. Grupo Criolani, representante oficial CASE, JCB, Michelin, Mainero y Crucianelli. Más de 15 años líderes en ventas. Totoras, Marco Juárez, Venado Tuerto. Conicar, una ganadería destinada a contribuir a un nuevo protagonismo de las carnes argentinas para producir carne de máxima calidad. Conicar, ganadería 5 estrellas. Reinventamos la forma de vivir haciendo hogares únicos y con un toque personal. Las casas realizadas con containers son el presente y el futuro. En Dossi Argentina tenemos una amplia variedad de diseños para personas que buscan un hogar ecológico, contemporáneo, rápido y a precios accesibles. Dossi Argentina. Las Rosas, Santa Fe. Búscanos en las redes como Dossi Argentina. En Dossi Argentina. Entregamos cada día soluciones innovadoras en productos agropecuarios. Compartimos una relación basada en la confianza mutua de vernos a los ojos y cumplirnos. Porque cultivar amistades lleva su tiempo. Dosser Agro. 20 años creciendo con vos. TEDESCHI, la fuerza de un líder Amigos productores, hasta aquí ha llegado el solo campo de hoy En 7 días nos reencontramos Muchísimas gracias Gracias